¡Suscríbete! Abelito hay que controlar ¡La calle será la calle! Cántate algo ahí Xiomara que no sea de tu repertorio que sea algo por ejemplo, puede ser una canción de lo que tu quieras, una balada, un bolero un merengue, pero como que no sea Un blues ¿En qué tono hacemos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mamacita, ay Miguelito, Miguelito! ¡No paga miedo! ¡Que venga con el tono que ella quiera! Yo creo que se la va con eso La menor ¿Cómo es? La menor Igual que en un escenario El mejor de hoy El mejor Sin es tu amor Para todos Tu trama No es necesario Ya conozco ese teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiriste ser enamorado Y el teón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayaba Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras De veras Recuerdo tu simulacro Perdóname Perdóname No te creas Lo tuyo es puro teatro Pero bien Aplausos Palacios 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 Palacios